Bienvenido a Equipamiento Militar de Roma. El poder de Roma dependía directamente de la superioridad de su ejército y de su sociedad básicamente militarizada. Los ciudadanos normales, casi todos agricultores o pastores, se alistaban para proteger sus tierras y familias. A cambio de sus servicios, los miembros de este ejército civil podían votar. Entrenados para ser disciplinados y obedecer a los oficiales superiores, los ciudadanos soldados desarrollaban una gran lealtad hacia su ciudad. La calidad de la armadura de la infantería romana estaba ligada a su clase social y a su riqueza. La cota de maya era el tipo más habitual. La armadura de escamas, tan conocida en la actualidad, se empezó a usar después de la época de César. La infantería llevaba escudos grandes y oblongos, mientras que la caballería usaba unos griegos más pequeños. Los soldados debían cargar con su propio equipo y con las herramientas necesarias para construir fuertes y tiendas. Los soldados romanos usaban los mismos tipos de armas. Los objetivos principales eran el estómago y la cara. Por ello, los legionarios llevaban dos armas de combate cuerpo a cuerpo, una daga y una espada corta llamada Gladius. Una de las armas romanas más ingeniosas era la jabalina. Su punta piramidal perforaba el cuerpo, mientras que el asta de hierro estaba diseñada para romperse al impactar y que el enemigo no pudiera reutilizarla. Durante sus conquistas, los romanos solían transformar tecnologías enemigas para añadirlas a su formidable arsenal. Tras capturar un velero cartaginés, los romanos adoptaron sus características superiores y construyeron una flota mejorada. La adaptación de los diseños de artillería pesada griega ayudó a los romanos a crear catapultas y balistas. Estas últimas se convirtieron en un icono del ejército romano. Gracias por ver el video.